Hola tía Rosa. Hola abuelita, ¿cómo estás? Saludos, te queríamos saludar, mi mamá dijo que te pudo visitar ayer, espero que ya te encuentres mucho mejor, te ves súper guapa, bien chula, y pues esperamos que te mejores al 100% ya muy pronto, todos los días no hay ningún día que no rezamos por ti en la mañana y en la noche, nos levantamos en la mañana y en la noche también rezamos por ti, esperamos que estés bien, que te sientas mejor, te ves súper 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 y te mandamos un besote y un abrazote de oso y Dios quiere muy pronto podamos ir a visitarte de nuevo, ok, y no más te quiero enseñar aquí cada vez que venimos al parque, esta es nuestra, ¿cómo se dice? nuestra vista, para que tengas una idea. Hola, hola, ven, ven, a visitarnos, a visitarnos, pronto, pronto, ok, ahora está muy temperamental el mar, así que mañana será otro día, ok, te queremos mucho, un abrazo, estaremos en contacto en video, este, más frecuente para que nos veas, ok, saludos, saludos, y buenas noches, buenas noches, te queremos, te queremos, mucho, mucho, chau, 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 chau.